La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Creemos en sus libros, en todos los libros revelados, desde la Torah, los Salmos de David, el Evangelio y el Corán como último libro revelado y más completo de todos ellos. Creemos en sus profetas, desde Noé, Abraham, Moisés, Jesús, hasta el profeta Mohammed, la paz y la bendición de Dios, sean con todos ellos. Creemos en el día del juicio. Es el día donde todo ser humano tendrá que comparecer ante Allah por lo bueno o malo que haya hecho en su vida. Y por último creemos en Al-Qadr o decreto divino, que es aquello. Tenemos la creencia de que todo lo bueno o malo que pasa en nuestra vida viene de Allah. Fue decretado por Allah.